Daniela es una socioconductora y hace 8 meses que es parte de Uber. Una aplicación que se descarga en un teléfono inteligente y te contacta con un automóvil que te traslada hasta el destino que tú quieras por un valor económico. Al fijar tu locación en el móvil, la aplicación te envía el nombre del conductor y modelo de vehículo para identificar a quien pasará a buscarte. Hola Daniela. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Estabas rápido? ¿Estabas cerca acá, parece? Sí. Oye, vamos aquí al Mall de Viña, por favor. Perfecto. La verdad es que la aplicación es bastante cómoda. Uno se tiene que preocupar más que nada de manejar. Es como nuestra principal preocupación es manejar. La aplicación es sumamente sencilla. Con tres toques uno puede estar navegando. Ahora tú las rutas, ¿cómo las manejas? ¿Tienes un mapa? ¿Uno te dice dónde ir? ¿Qué hacer? La aplicación está unida al GPS del dispositivo celular o iPhone. Y tú solamente tienes que navegar a través de un botón. Tú seleccionas, tú navegas y automáticamente se direcciona al GPS. Y uno tiene que seguir las indicaciones del GPS que uno no use. En este caso yo ocupo Waze, que es súper fácil. Una propuesta que está en las principales ciudades del mundo y en nuestro país llegó hace algunos años, pero solo a Santiago. Convirtiéndose en una opción de trabajo para muchas personas con vehículo, el que pueden trabajarlo en media jornada o completa. Nace por el interés de querer emprender. Uber es una iniciativa que sirve para eso, para tu poder emprender cualquier tipo de iniciativa con tu vehículo, sacarle partido mientras está detenido y uno lo puede complementar. Si es que tiene un trabajo fijo, definitivamente usarlo como trabajo regular. Uber llegó a nuestra región hasta la primera semana de marzo para facilitar a la comunidad un traslado sin demoras ni riesgo de ser asaltados. La empresa que a través de una aplicación descargada en el teléfono celular, te permite contactar con un socio conductor que se encuentre más cercano a uno. Mucha seguridad, más para uno como mujer. Yo creo que yo no haría esto si fuera en un taxi básico, la verdad. Porque no hay seguridad detrás de ese trabajo. En cambio hoy día acá con Uber sí hay un registro GPS, hay un registro con su tarjeta de crédito. Tenemos un número, un nombre de la persona, lo cual hace que nosotros cuando retiremos a un usuario, a ese usuario, nosotros sepamos quién es tal persona. Por un lado conecta a socios conductores que pueden ofrecer servicios de transporte privado con sus vehículos. Por el otro lado a los pasajeros que les da acceso a un servicio de transporte rápido, barato y súper económico. Este gran lanzamiento que estamos haciendo Camilla del Mar es por el periodo de verano, desde el 4 de febrero hasta el 6 de marzo. Y lo que nosotros queremos es apoyar los grandes desafíos de movilidad que hay acá, por toda la población flotante que viene a disfrutar de esta hermosa ciudad. Una aplicación que definitivamente llegó a facilitar el traslado de quienes deciden dejar el auto en casa y salir sin preocupaciones. Por lo mismo la empresa en una alianza con Fundación Emilia, para evitar que quienes beban halcón en la noche tomen las llaves, tienen la promoción para los nuevos usuarios que bajen la aplicación, deben agregar un código y así su primer viaje será de forma gratuita. Novedosa iniciativa que llega hasta la ciudad Jardín y a otras comunas costeras para el fin de la temporada estival donde la población flotante crece notoriamente.